Pagás lo que te marcamos, terminamos baleándote el frente de tu comercio, de tu casa, de tu fábrica. ¿Qué estamos observando en este video, Carlos? En este caso estamos viendo otra vez un ataque mafioso contra una fábrica. 16 disparos por parte de estos dos gatilleros que vemos ahí caminando, están en el circulito de Cerrojo. Sacan un arma otra vez, ¿no? Siempre alto calibre frente a un comercio, también un mensaje mafioso. Y la gente ya no sabe qué hacer. En este caso es para darles supuestamente seguridad, ¿sí? ¿Seguridad de quién? De ellos mismos. Mirá, mirá la imagen. Disparando frente al comercio, una vez más en Rosario, Edu. Esta es una de las, o por lo menos una de las escenas que podemos ir viendo. Mirá, allí van avanzando dos personas que serían los denominados gatilleros. Gatilleros. Y allí observamos cómo uno de ellos saca el arma, es uno el que dispara nada más, ¿no? Es uno solo el que dispara, son 16 tiros. Sí. Se cree que es una pistola con el cargador ampliado. Bueno, esta es la misma escena, pero desde otro ángulo. Allí se los ve de frente, ¿ves? Avanzan, cabeza agacha, van con capucha colocada. Y en determinado momento comienzan los disparos. O sea que se puede observar a las dos personas que luego se van, huyen del lugar. A ver, ¿qué podemos dejar de relieve en este caso? En este caso, como en tantos otros, viste que aquí hablan, no se jode con la mafia, no se metan con la mafia. Comenzaron desde el principio de año, aquí vemos unas placas, a extorsionar a la familia con llamados telefónicos. Telefónicos. Paguen, porque si no los vamos a matar a todos. ¿Cómo es la mecánica? Fijan una cantidad de dinero, un monto. Un monto, exactamente. Tienes que pagar tanto para que te dejemos tranquilo. 300 mil pesos fue el pedido inicial, pero después, como te dan pagos, si no tenés los 300 mil, pedían algo así como 50 mil pesos por, un poquito más, no, 70 mil pesos por semana. Para completar esos 300 mil. Exactamente, bueno, ¿qué sucedió? Se negaron, dieron aviso a la policía, esto está denunciado dentro de la policía, pero ¿qué pasó? 16 balazos contra el frente de la fábrica y además, un mensaje escrito a mano, pegado en el frente de la fábrica, vamos a compartirlo. Estas notas que te dejan completamente paralizado, no más vale que paguen porque les vamos a matar a toda tu familia. En estos tres días, les va a llegar un número para que se comuniquen. No batan la cana, porque les mata un familiar todos los días. La mafia no perdona puntos suspensivos. El mensaje intimidatorio de estos delincuentes que tienen a Rosario como punto, ¿no? Ya es no solamente la venta de drogas, sino también brindar seguridad. ¿Seguridad de quiénes, Eduardo? ¿Contra quiénes? Contra ellos mismos. Es, dame la plata porque si no voy a ser yo el que te vaya a terminar matando un familiar por día. Vamos a hablar con Ignacio Delvecchio, es el abogado de la familia. La familia tiene mucho miedo. Está pasando estas horas que son extremadamente difíciles. Doctor Delvecchio, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eduardo Bataglia. Los saluda todo el equipo de Vivo y junto a Carlos Estirone. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, a ver, en primer lugar, ¿cómo está la familia? Imaginamos que extremando las medidas de seguridad, pero también moviéndose con mucho miedo. No pueden cortar su actividad, ¿no? Está totalmente atemorizada, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho la denuncia en Fiscalía. Estamos intentando que el gobierno de la provincia mande custodias. Ahí la familia no solamente tiene la fábrica. ¿No tienen consignas hasta el momento? ¿Cómo? ¿No tienen consignas, no tienen custodia hasta el momento? Hasta el momento no tienen custodia. Yo estoy continuamente llamando a la Fiscalía. La Fiscalía ya llamó al gobierno de la provincia de Santa Fe para que manden las custodias. Y esto se remonta desde enero, ¿no? Porque enero ya habían recibido una amenaza en el teléfono fijo de ellos, pidiendo esa cantidad de dinero que dijeron ustedes, que también obedeció una denuncia por nuestra parte. Y nunca tuvimos, por lo menos, respuesta de la policía de Santa Fe. A ver, acá en Rosario hay muy pocos policías, hay muy pocos dedicados a la policía de investigación, sobre todo por la parte preventiva que nos interesa a nosotros, ¿no? Porque si tendríamos una policía de investigación bien paga, profesionalizada y demás... Entiendo. Todo esto se puede... Ese es el análisis que hacemos todos, doctor Delvecchio. Pero la realidad es que, más allá de que en futuros hechos se trabaje de manera preventiva con inteligencia criminal, digo, no es este el caso, ¿no? Hubo una amenaza, la familia, ¿cómo respondió? Digo, ¿qué dijo la familia cuando los amenazaron y les pidieron que paguen un monto de dinero? ¿Qué respondieron en esa ocasión en enero? Esto fue en enero, apenas recibieron esa intimidación, hicimos el... en enero mismo se hizo la denuncia, y hoy, a partir de ayer, que fue las primeras balaceras que se dieron en la fábrica, se hizo automáticamente la segunda denuncia. Ya está interviniendo, hay una comisión especial para estos delitos de balacera, está el fiscal Federico Rébola actuando, pero obviamente estamos esperando que el gobierno de la provincia, por lo menos, envíe en custodia, sobre todo por lo que dice la nota, que si en tres días no aparece el dinero, van a empezar a matar a la familia, además, yo creo que es muy grave y debe actuar desde cuanto antes, ¿no? Claro, sí, es muy grave y además con un plazo es lo que transforma en inquietante esta nota, ¿no?, que estamos viendo aquí. Claro. Es inquietante para la familia, es muy difícil de sobrellevar, yo no sé cómo es el movimiento de la familia, cuántos son los integrantes, pero no han podido detener, digo, su día laboral, digo, su actividad de todos los días. Por supuesto, fíjate la paradoja, ¿no? Estamos hablando de una fábrica de dios hace muchísimos años acá en Rosario, tiene el nombre de la ciudad, aquí en Los Rosarios, en un momento en que la ciudad está desbordada por estos tipos de delitos, de narcotráfico y demás, ¿no? Obviamente están temorizados, pero van a seguir trabajando porque es un coste en diario, ¿no? Doctor Delvecchio, Carlos Estrón lo saluda. Preguntarle si usted cree que lo fueron a buscar porque es una, si bien es una PIM, una empresa familiar, es una empresa reconocida, ¿lo fueron a buscar particularmente, los eligieron, fue al azar, o le hicieron alguna inteligencia a la familia de la fábrica de hielo? Mirá, según el audio del día de la primera denuncia, en enero, no fue al azar, en el audio está explicitado que ellos son una banda que tienen la zona sudoeste de Rosario, que ahí manejan los búnkers, manejan las balaceras, todo eso está en el audio que hemos presentado a la fiscalía, ¿no? Obviamente los tienen estudiados todos los comercios de la zona, hoy se dio acá en el hielo de Rosario, pero en toda esa zona sudoeste está desbordada, y según lo que dicen las manifestaciones de estos delincuentes, es una banda que tiene esa zona y que van a seguir trabajando en ese sentido. Doctor Delvecchio, usted vive en la zona, usted vive en Rosario también. Exacto. Bien, ¿cómo ha sido el día a día desde que habló el presidente de la nación, Aníbal Fernández visitó la provincia de Santa Fe, llegaron más fuerzas, llegaron gendarmes, ¿ha cambiado la disposición de los efectivos de seguridad? ¿Se nota algún cambio en el día a día? ¿Ustedes se sienten como ciudadanos más protegidos o no? Yo lo que veo es que no existe una relación asidua entre la fuerza provincial y la fuerza nacional. Deben tener una relación directa para empezar a trabajar todo el territorio. No se observa esa anuencia, esa capacidad de relación para empezar a, digamos, a prevenir todo el tema del delito en Rosario. Eso por lo menos lo observamos nosotros los ciudadanos. O sea, debía existir una sinergia que usted no la nota en la calle. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Debiera ocurrir algún tipo de colaboración inmediato, de puesta de acuerdo para hacer determinados operativos, o sinergia que usted no la ve en la calle? Totalmente. Incluso vos fíjate que las cámaras de videovigilancia están atomizadas, no hay un programa de videovigilancia que se maneje en forma, digamos, polarizada, sino está totalmente atomizada. Entonces, cuando ocurra el delito de este calibre, ¿se podrá seguir si estaría protocolizado y estaría polarizado? Claro, o sea, hay que hacer casi casi un trabajo artesanal, de ir viendo de qué manera huyeron los delincuentes o los gatilleros para saber, bueno, dónde se perdieron o de qué barrio son. Digo, hay que ir ilvanando las cámaras de seguridad en lugar de que estuvieran monitoreadas, ¿no? Por un sistema de la ciudad de Rosario, que ya a esta altura, digo, ¿cuánto hace que vienen ocurriendo este tipo de hechos? Un montón, un montón. ¿Y pasas ahí? Supuestamente fueron anunciados. No tenemos una política en seguridad, la tenemos que tener cuanto antes porque está quedando el peor. Pero bueno, nosotros como ciudadanos tenemos la fuerza del voto que espero sepamos usar, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Doctor, cortita de mi parte la última. ¿Se sabe qué calibre utilizaron para esta balacera? Desconozco, te digo desconozco. Ok. Desconozco. Bien. En el momento en el que dispararon, ¿a qué hora ocurre el hecho? Ahí dice, ¿no? No había nadie en el interior, digamos, de la propiedad. Es una empresa que trabaja las 24 horas, o sea que estaba, si el bien no estaba abierto al público, estaban trabajando los empleados.